Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Salvador Vilchis y este es mi canal en Botella y Arte con Vilchis y estás en la sección de Cocina y Arte con Vilchis. Y en este cortito video te voy a mostrar algo muy sencillo que es cómo elaborar una gelatina transparente de sabor anís para poder crear gelatinas artísticas de flores. Ok, les digo, es un video muy sencillo, muy cortito, pero espero que les guste. Vienen ahí unos conceptos básicos, sencillos, para que puedan ustedes en los videos siguientes, llevar todo el proceso de la elaboración de estas bonitas, hermosas, preciosas y deliciosas gelatinas de flores. Ok, pues vamos a iniciar. Si te gusta este video, te agradezco que le des like, que lo compartas, con tus amigos y familiares, para que se pueda seguir dando a conocer y también que le des like al video y que le des click a la campanita para que puedan llegarte más notificaciones de videos como estos. Ok, amigos, pues vamos a iniciar y si tienes dudas, quejas, comentarios, preguntas, con todo gusto, escríbeme y yo te contestaré. Hasta pronto, vamos a iniciar. Gracias. Muy bien, amigos, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo elaborar una gelatina transparente sabor anís para realizar gelatinas artísticas. Esta va a ser nuestra base principal. Vamos a iniciar poniendo el agua a calentar. Vamos a poner, vamos a hacerlo el equivalente a dos litros de agua, por lo cual le vamos a poner casi dos sobrecitos de gelatina de anís, de la marca de tu preferencia. Bueno, vamos a poner 900 mililitros por cada litro de agua. En este caso, si hago dos litros de agua, o dos sobrecitos, voy a utilizar solamente un sobre, bueno, dos sobres de anís, entonces utilizaré uno ochocientos de agua, un litro ochocientos, es decir, 900 de anís por cada litro de agua. Esto es para que nos quede la gelatina suficientemente consistente, que no quede aguadita, para poder realizar las gelatinas correctamente. Ok, y ya que tenemos el agua caliente a punto de hervir, le vaciamos los dos sobres, casi los dos sobres del polvo para la gelatina, y movemos, agitamos, 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 hasta que hierva básicamente el agua y que empiece a disolverse completamente nuestro sobre, nuestro polvo, nuestra grenetina, que se disuelva completamente hasta que el sobre, el agua, el agua, perdón, hasta que el agua obtenga un color transparente nuevamente. Como ahorita lo veremos, aquí estoy disolviendo poco a poco, y hasta que completamente nuestro líquido, nuestra solución, obtiene ese color transparente como aquí lo podemos apreciar. Aquí pueden ustedes verles claramente que ya nuestra gelatina está disuelta bastante bien. Y a continuación, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner a enfriar. Y como pueden ver en este momento, para enfriarla, utilizo este método, que en un molde, en un sartén grande, pongo líquido, pongo agua y pongo hielo, con lo cual me va a permitir que mi gelatina se enfríe rápidamente sin que cuaje. Solamente la quiero que se enfríe, para poder yo vertir sobre mis moldes, que me van a servir para hacerla. Bueno, aquí ya después de unos momentos, ya que vacié mi gelatina ya medio transparente, bueno, aquí se ve un poquito el color, pero ya está básicamente transparente. Voy a vertir en los moldes que voy a utilizar. Estos son moldes como media naranja, como medio círculo, los cuales son muy fáciles de manipular, para yo poder elaborar las gelatinas artísticas de flores, que en el siguiente video les voy a mostrar cómo elaborarlas. Ok, pues aquí continúo vertiendo la gelatina ya fría, la continúo vertiendo en mis moldes, ya sacando la cuenta, me salen 17 gelatinas por cada 2 litros. Por cada 2 litros, les recuerdo, están diluidas al 90%, para que tengan una consistencia un poquito más durita de la que haríamos normalmente. Y esto lo vamos a dejar cuajar, lo vamos a dejar enfriar, primero fuera del refrigerador, hasta que quede completamente fría, y posteriormente ya lo vamos a meter al refrigerador, de preferencia mínimo unas 12 horas, yo le daría 24 horas para que enfríe completamente. Ok, amigos, y bueno, aquí les muestro también un poquito más, aquí hice nuevamente otros 2 litros de gelatina, pues para poder tener más, y me salieron exactamente otras 17 gelatinas, por lo cual tengo 34 gelatinas, para poder practicar lo suficiente, elaborando bonitas gelatinas artísticas con flores, completamente combustibles, 100% combustibles, y hermosas, son creaciones artísticas, y son unas bellezas que podrás aprender a elaborar, con un poquito de práctica, y ganas, y un poquito de creatividad también, amigos. Pues aquí estamos a punto de comenzar nuestro proceso. Amigos, pues bueno, aquí tenemos ya nuestras gelatinas listas, ya están cuajadas, pero ya las metí al refrigerador, para que podamos, para que estén completamente frías, y duritas, lo suficientemente adecuado, para poder nosotros hacer esas creaciones de las gelatinas artísticas. Pues en el próximo video, continuaremos este proceso, amigos. Amigos, este es solamente el inicio, les recuerdo, estás en el canal, en la sección Cocina y Arte, del canal, en Botella y Arte con Vilchis, mi nombre es Salvador Vilchis, y espero que te haya gustado este video, no dejes de ver los siguientes videos, que son los más interesantes, y recuerda darle un like, hacia este video, comparte con tus amigos y familiares, y dale click a la campanita, para que recibas más notificaciones de videos. Gracias.